Hola a todos, buenas noches, gracias, muchísimas gracias por recibirnos, a partir de este momento tendremos una aventura muy divertida, ustedes y nosotros, gracias a todos los que nos abren las puertas de sus hogares a través de Color Visión, Canal 9, sintonizando Pamela, todo un show, estamos felices como cada domingo de poder acompañarles durante un día, una hora completita, hoy tengo que decir algo, hoy señores, me despojo del nombre de este programa, hoy estoy clarísima de que no es Pamela, todo un show, toda la producción, el programa en general, gira en torno a mi invitado especial de esta noche, viene desde Santiago de los Caballeros, viene desde la ciudad corazón, mi compueblano, dicen que es una de las figuras más controversiales de la comunicación de los últimos tiempos, y está con nosotros aquí para demostrarnos que él, sí es, todo un show, el Dr. Fado. ¡Ahí se me cae, doctor! ¡Epa! ¡Epa, carajo! ¡Caramba! ¡Doctor, pero usted sí baila bueno! ¡Epa, carajo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un padre Pedro Juan que está sabroso! ¡Pero usted baila muy bueno en esta vida! ¡Mire, salúdenme a mi público, por favor! Yo estaba ansiosa de que usted viniera por acá. Hoy domingo en la noche a las 10, ¿cuánta gente bella hay aquí? Eso sí, doctor, que yo estoy feliz, pero yo estoy nerviosa también. ¿Por qué? ¡Ay, ay, ay, ay! Yo me lo he pasado todo ese tiempo. ¡Ay, Dios mío, el doctor va para allá! ¡Ay, Dios mío, el doctor, que no vaya a soltarme allá todas esas cosas, eso bucapié que él tira! ¡No, yo soy auténtico! ¿Usted se auténtico? ¡No, claro! ¡De eso vamos a hablar! ¡Como yo soy! ¡De eso! ¡Ay, doctor, como usted es! No, porque la gente dice, por ejemplo, que no le diga a las mujeres de la mala vida, que de la buena vida en realidad. Yo no le digo palabras feas, yo le digo mujeres de instinto liviano. Ok. Pero fino. Como el motorista, que se bebió ocho cervezas en un colmadón y montó a la mujer atrás, y cuando dobló la esquina, se volcó. Y entonces yo así, se vio, pero dice, diablo, se me fue el cuero. Y dice, ya no, mi amor, yo estoy aquí. ¡Ay, no! Señores, esto es apenas comenzando. Doctor, pero dígame una cosa, usted se me va a portar bien aquí esta noche, muy, muy bien, ¿verdad que sí? Pero el pan, pan, vino, vino. Bueno, yo quiero hablar de muchas cosas con usted, pero a mí me dicen que hay una canción que a usted le encanta mucho, de Alejandro Fernández. Sí. ¡Mátalas! Ah, sí. Trágame el micrófono, por favor, que yo quiero que el doctor me cante aquí en Pamela Todo Un Show. Porque yo dije al inicio del programa que él sí es todo un show, entonces eso hay que demostrarlo. Bueno. ¿Vamos a cantar? Vamos a cantar. Vamos a cantar, señor. Pónganme ahí, tírenme esa pieza, por favor. Tírenme la pieza. Un, dos, tres. ¡Huepa, carajo, huepa! ¡Hija, ay! ¡Hija, ay! Amigo, qué te pasa, está llorando, quizá por desdénes de mujeres, no hay golpe más por juntos para ellas, que el llanto y el desprecio de esos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de esos placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una vaga si prefieres, y duérmete asesino de mujeres. Mátala, con una sobredosis de ternura, asfíciala con beso y ternura, contájiala con toda su locura. Ay, mátala, con flores, con canciones, con le falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. ¡Papeleta! ¡Detalles, papeleta! En estos tiempos, doctor, en estos tiempos, doctor, ¿qué es lo que buscan las mujeres? ¿Detalles, ternura, cariño o papeleta? ¡Papeleta! ¡Papeleta, señores! Regresamos en breve, el doctor Fandula está con nosotros y lo vamos a pasar demasiado bien, que nadie se mueva.